1 a 22 minutos. El conflicto que se vive entre Ucrania y Rusia impactaría el costo de vida de los vallecaucanos. Algunos productos de la canasta familiar incrementarán sus precios debido a esta situación. La crisis por el conflicto que se vive en Europa Oriental afectaría las finanzas de los vallecaucanos debido a que algunos alimentos sufrirán incremento en sus precios en los próximos días. Más que una escasez, lo que se va a registrar es un encarecimiento de los costos de producción seguramente en algunas semanas. Las compras de corto plazo de maíz, de trigo y de soya sí podrían encarecerse y eso se traducirá en el día a día de las personas en que seguramente el pan, el huevo, la leche, el azúcar tal vez en algunas semanas registren estos impactos en el aumento de los precios. Las panaderías son las que sienten mayor temor debido a que Rusia es uno de los mayores productores de trigo en el mundo y un incremento inusitado de los costos podría llevarlos a la quiebra. El petróleo ya empezó a subir sus precios en los mercados internacionales, situación que se verá reflejada en el valor de la gasolina y el transporte de suministros. El petróleo depende de muchísimas materias primas que absolutamente se van a encarecer por el alza del petróleo y si a eso le sumamos el tema del dólar que también ha venido subiendo a raíz de la crisis pues la afectación es aún mayor. Aquí hay muchas materias primas y esos productos que llegan a Cali, al Valle del Cauca, procedentes de Europa, Estados Unidos, de en fin, de todo el mundo que automáticamente por esta crisis, por esta situación de materias primas, los temas bancarios, los temas financieros van a aceptar su operación. Otra de las preocupaciones está relacionada con la inflación que de dispararse impactaría directamente en la reactivación económica de varios sectores. Precisamente sobre este y otros temas políticos que genera el conflicto entre Rusia y Ucrania es la entrevista que realiza hasta ahora nuestro director Armando Gamboa. Gracias y estamos en nuestro centro digital a esta hora conectados con el profesor Vladimir Rubinsky, él es docente de la universidad y en estos momentos ha sido un analista político en nuestro país durante muchos años y queremos conversar con él sobre lo que está sucediendo en Rusia. Veníamos de una nota precisamente hablando sobre las situaciones económicas que se podrían presentar en esta zona del país y en Colombia subió el dólar, sube el petróleo, hay preocupación entre los panaderos por el tema del trigo que aunque Colombia no le compre a Rusia trigo, pues usted sabe que esto afecta por la demanda que tendría este producto de otros países. Bueno, en fin, son tantas preocupaciones las que hay en Colombia. ¿Cómo podría afectar esta situación directamente a nuestro país? En primer lugar, yo creo el impacto directo e inmediato sobre la economía colombiana y sobre nuestra región no va a ser tan visible porque las exportaciones e importaciones de Colombia y Rusia son muy bajas. O sea, estamos hablando de unos cuantos millones de dólares. No es tan importante, decimos. Incluso Rusia siempre ha tenido un balance positivo en su comercio con Colombia. Hubo muchas, muchas veces unas afirmaciones de esperanza, del optimismo, pero no, no, no hay ningún comercio importante entre Rusia y Colombia. Ahora, lo que sí, la segunda parte de esto, el impacto que va a ser, no va a ser tan directo, pero sí importante porque la única herramienta que ahora existe para el occidente para tratar de, por lo menos evitar que Vladimir Putin comience a avanzar más allá de lo que está haciendo en este momento es usar las sanciones económicas. Y las sanciones económicas, ¿por qué hay tanta dificultad de usarlas? Porque claramente existen los vínculos, lo que nosotros llamamos los vínculos de interdependencia compleja, que quiere decir que hay efectos recíprocos. La Unión Soviética era la segunda potencia del mundo después de los Estados Unidos, pero la economía soviética no estaba integrada en el tejido de la economía mundial. Rusia es una cosa completamente diferente. Rusia sí está muy vinculada en los vínculos de economía mundial, entonces romper estos vínculos significa también asumir los costos muy grandes para la economía mundial. Y esto va a tener un efecto para todo el mundo. Va a subir los precios de petróleo, va a subir los precios de commodities, va a subir muchas cosas. Entonces yo creo que a mediano plazo nosotros sí vamos a tener que prepararnos para una situación de otra crisis económica mundial que estaba pasando por ejemplo en los finales de la década de 90, en la mitad de la década de 2000. ¿Podría ser este el inicio de la tercera guerra mundial? Mira, la situación es crítica en este momento. Y la crítica porque Putin violó toda la arquitectura de las relaciones internacionales que estaba puesta después de la segunda guerra mundial, precisamente para evitar que pueda ocurrir una guerra global. El occidente se muestra impotente para poder parar el avance de Vladimir Putin, que puede lamentablemente servir como incentivo para Putin para poder avanzar con sus planes. Sabemos que OTAN comenzó la preparación para un eventual evento como este por primera vez también en toda la historia de OTAN, de la OTAN. Y yo veo la situación muy crítica. Claramente nosotros queremos hacer todo lo posible para evitar la guerra a gran escala, pero por ahora lo que nosotros debemos ver es cómo va a desarrollarse este escenario. ¿Cree que los colombianos y cualquier persona que esté allá extranjera debe salir de Ucrania? Sí, yo hablé de hecho con una ex funcionaria, no, ex estudiante mía, no puedo nombrar el nombre, pero trabaja con la cancillería, está allá en la frontera. Y sí, están ayudando mucho, están preparando, están haciendo un trabajo importante para poder ayudar a los colombianos que están en Ucrania para salir, porque el mensaje es, tiene que abandonar Ucrania lo más rápido posible. Pues profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y quiero invitarlo para que conozcamos esas historias de los vallocaucanos, que hoy a esta hora, cuando usted y yo estamos conversando, ellos intentan salir de Ucrania. Aquí se las presentamos. Bueno, este es el panorama, nos tocó caminar debido a que las filas son largas. Ningún carro que busco en TDS te va a llevar hasta por allá. Y son 35 kilómetros caminando, de los cuales nos demoramos por ahí que unas 7 horas caminando. Entonces, se prefirió eso, esperar un tren, porque el tren demora hasta las 7 de la noche y a las 7 de la noche no sabemos si llega o no, porque como suspendieron todos los trenes de... Así relata un caleño su inimaginable travesía para huir de Ucrania. Abandonó el lugar donde construía todo un proyecto de vida debido al temor que le genera la tensa situación con Rusia. Y como él, son otros vallocaucanos que atraviesan difíciles circunstancias, mientras buscan un refugio para no morir. Por ejemplo, el DJ Andrés Avilés le contó a Telepacífico Noticias el terror que soportó por un bombardeo cerca de su residencia. Vivimos más o menos a 30 minutos de lo que es una base militar, vivimos en Mizca, Mizcaya. Y fue algo difícil o algo complejo lo que se vivió en ese momento, en despertarse con detonaciones de bombas. Avilés tuvo que trasladarse a casa de sus suegros, pero no encuentra cómo responder por la familia debido a la parálisis en el sistema bancario. Una mujer en embarazo, una mujer que es ucraniana, tiene cuatro meses de embarazo y eso hizo este proceso un poco más complejo. Estoy desde el 23 de mayo aquí en Ucrania, resido en la capital y en este momento estoy más o menos a dos horas en un pueblo. Yo no sé cómo pronunciar el nombre, es algo complejo, pero sé que estoy dos horas al este de la capital. Ahora simplemente estamos esperando qué va a suceder, cómo vamos a actuar, saber si vamos a seguir en Ucrania o no vamos a seguir en Ucrania si pensamos volver a Colombia. De acuerdo con la Cancillería colombiana, en Ucrania vivían cerca de 68 con nacionales. La mayoría se han dirigido a Polonia, Rumania, Eslovaquia y Hungría.